¿Han notado ustedes algún cambio de posición o de flexibilidad por parte de la autoridad, particularmente de la Ministra de Educación? Bueno, si consideramos cuando partió el paro, que partió a partir de una respuesta que fue cero, nada, una carta que fue casi una ofensa, a lo que hay seis semanas después, hay un cambio, insuficiente, pero hay un cambio. Y yo espero también, o he notado, que ese tono arrogante, soberbio, agresivo, se moderó un poco en los últimos días, pero no lo suficiente como para que finalmente se atiendan las demandas con todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso nuestros colegas, aunque haya sido estrechos, en definitiva, se rechaza la propuesta del gobierno. Y yo le digo además que los que votaron por el repliegue probablemente no es por conformidad plena tampoco. Yo creo que no hay nadie en la votación, ni yo mismo ni nadie, está conforme con que temas tan importantes y tan sentidos queden fuera. Lo que pasa es que algunos pensábamos que el repliegue era lo oportuno para rejuntar fuerza y seguir la lucha. Otros piensan que todavía esto tiene que echarle para adelante y si esa es la opción que en definitiva se confirma y gana, es lo que vamos a hacer. Ciertamente, a mí como presidente me toca asumir esa responsabilidad, yo no voy a rehuir mi responsabilidad. Pero conformidad no hay en nadie, en ninguno de los 36.000, 38.000 que serán la votación final, yo diría que hay conformidad o si hay conformidad plena. Si hay algunos serán muy pocos. ¿Hay ya una agenda, una hoja de ruta en caso de que se mantenga la movilización en términos de reuniones con el ministerio sobre cómo se sigue, cómo se continúa? No, no lo hay agendado, pero nosotros quisiéramos que eso se retomara. ¿Cómo que emociona eso? ¿Ustedes le tienen que informar al ministerio? Porque ustedes se van con la propuesta, ¿no? Y dicen, lo vamos a meter a votación. La votación era el día miércoles, se produjo el día. Acá están los resultados, ya pasada la medianoche. ¿Ustedes le tienen a alguien, un interlocutor, usted o alguien del colegio de profesores, llama a alguien del ministerio y dice, mira, por tantos votos ganó la opción de mantener el paro, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que cuando estamos dando la transmisión de los resultados, el gobierno lo está siguiendo ahí al momento, digamos. Pero formalmente, lo que he hecho yo en las anteriores ocasiones es que he llamado al subsecretario y le he dicho, pero es casi una cuestión de buenos modales, porque evidentemente el resultado, cuando yo lo llamo, él ya lo conoce. Claro, pero en el fondo es porque con él hay que pactar, ok. Sí, es con quien nosotros hemos tenido la interlocución más directa de manera permanente, digamos. Y claro, él me recibe el llamado, se da por enterado y a partir de ahí, bueno, se agudiza la movilización por parte nuestra. Normalmente el gobierno endurece su posición, fue lo que hizo la semana pasada. Finalmente, su posición dura en vista que nuestro movimiento mantuvo fuerza, la tuvo que moderar. Y eso dio origen a la reunión del lunes y a una nueva propuesta. Una nueva propuesta que tuvo un mayor porcentaje de aceptación que anteriores, pero no suficiente. Y por lo tanto, nosotros quisiéramos que siguiéramos conversando, es nuestro interés. Es probable que ellos endurezcan posición ahora. Nosotros tenemos que revisar nuestra táctica también, para eso vamos a convocar una asamblea nacional, donde vienen los dirigentes de todo el país, porque además está este tema de las vacaciones, entonces tenemos que adaptar aquello. Pero obviamente lo que nosotros vamos a hacer, si la decisión se ratifica, que continuamos un paro, es que tenemos que reimpulsar el movimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos los dirigentes. Tenemos en este instante un contacto telefónico con el diputado Diego Chalper, que es de la Comisión de Educación, él es de Renovación Nacional, lo tenemos en la línea telefónica. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. ¿Qué le parece a usted, diputado, la votación hasta ahora que estaría manteniendo la huelga de los profesores? No, muy preocupante, muy preocupante porque creo que el sentir bastante mayoritario, que incluso el mismo Mario Aguilar manifestó ayer, es que ya se habían avanzado bastante en las negociaciones, ya se habían logrado bastantes puntos, bastantes avances, entonces la sensación que teníamos es que los sectores moderados del colegio de profesores iban a ser capaces de hacer prevalecer, digamos, ya a estas alturas casi en sentido común y que después de un mes y medio de paro íbamos a volver a tener a los profesores en las aulas, que es donde quisiéramos todos que estén. Todavía no son resultados definitivos, de acuerdo a lo que ahí mismo se ha informado, y por lo tanto yo no daría por cerrado el episodio, pero francamente si es que aquí se volviera a mantener el paro, yo creo que la ciudadanía francamente no lo entendería, porque no entendería que habiendo avanzado, y seamos francos, casi en la inmensa mayoría de los puntos, el profesorado siga pensando que esto es una cosa como del todo o nada. ¿Están así, Mario, del todo o nada, como señala el diputado? No, no me parece que sea así, pero me parece que hay puntos importantes que tienen que tener una mejor respuesta.